Bueno, como directora del Jardín aquí en San Carlos Sur, con la felicidad de lo que es un momento histórico, como es la imposición del nombre del Jardín. ¿Qué tal, un gusto? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Sí. Bueno, ¿cuál va a ser el nombre que se le va a colocar al Jardín? Bueno, el nombre elegido después de una votación con los chicos y de un proyecto que se llamó El nombre que te nombra, va a ser Venera Vecchio. ¿Quién fue Venera Vecchio? Venera fue una docente que era de Santa Fe, que trabajó en la localidad, fue docente, directora, llegó al cargo de supervisión y escribió un libro, Cosechar hasta siembra, donde nombra a la población de San Carlos Sur y que siempre ha tenido un real respeto hacia la educación acá en la localidad. Y qué bueno que se sigan borrando a docentes que hicieron grande la educación pública aquí de la localidad. Sí, y tenemos una anécdota sin mención. Si la permitís, breve, trato de sintetizar. El año pasado hicimos todo el proyecto de imposición y bueno, buscamos en la historia, los referentes históricos. Pero este año, cuando empezamos a difundir que se va a hacer el acto, empezamos a llegarnos anécdotas e historias que no las sabíamos ni tampoco las habíamos encontrado en la búsqueda histórica. Así que vino una mujer que dio el nombre de ella, amiga de Santa Fe, que tiene unas hijas que fueron como sobrinas, porque ella no tenía familiares. Con las preposiciones. Sí, sí, aparte para imponer un nombre es una de las pautas de la resolución. Y bueno, nos dijo que lamentaba que la mamá no podía ver el reconocimiento porque siempre había sido una docente muy dedicada a su trabajo y que, bueno, que era un orgullo. Así que esas chicas hoy vienen a visitarnos también para estar presentes en el acto. Muy bien. De aquí en adelante, una identificación que va a quedar como un sello de fuego del Estardín, que ahora los y los pioneritos, después el 337, bueno, ahora el bien era vestido. Sí, es la identidad. Fue una construcción, porque la identidad, como bien lo vamos a decir en el acto, es una construcción. O sea, no es nomás solamente colocar un nombre, es una construcción colectiva. Así que, bueno, realmente nosotros estamos felices y la verdad que nos reafirman el nombre cuando viene y nos dicen la docente que era, los principios que tenía, los valores. Así que, bueno, muy felices. Muchas gracias. Muchas gracias.